Para los que creen, han comenzado a surgir la verdad verdadera, la verdad verdadera de la manipulación de lo que han sido objeto muchos venezolanos y de la realidad que se encuentran en esos países. Por ejemplo, uno escucha, ¿no? La gente que se va caminando, llega a Colombia y se van caminando hasta Perú. ¿Y por qué no se quedan en Colombia si Colombia es tan buena? Van a caminar hasta Perú, van a atravesar Colombia caminando. Han llegado al extremo de decir que una periodista de allá de Colombia, que en un páramo, creo que se llama Iberia, murieron 17 venezolanos congelados. ¿Y dónde está el gobierno colombiano que es incapaz de ayudar a alguien que está muriendo, sea de donde sea? ¿Qué es lo que está pasando en esas circunstancias? ¿Qué es lo que está pasando en las circunstancias?